A la familia, a unos hermanos, a los herederos de Tata Juan, Bautista Silva de Paracho, de Agüira. Los hermanos Bautista de Paracho. Queremos hacer la entrega de la Presea, el Tataqueri de Zacán, por su brillante labor, porque han sido embajadores de nuestra música más de 60 años, porque han sido punto de inspiración para muchos otros músicos, incluidos nosotros. Las palabras salen sobrando para hablar de un grupo, de una familia, que ya son leyenda, y que la música purépecha fue una antes de ellos y una mucho mejor después de ellos. Quiero citar, llamar a mi hermano Luis, el mayor de la familia Campos, para que le haga entrega al maestro Panchito Bautista, el hermano mayor de los Bautistas, la Presea, el Tataqueri de Zacán. ¡Bravo! ¡Bravo! Como todos ustedes lo saben, el Parque Xcaret brinda un reconocimiento económico para nuestros galardonados, así que voy a citar a mis hermanos para que le entregue a cada uno de ellos lo que el arquitecto Miguel Quintana les envía. ¡Bravo! 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 Los hermanos Bautista de Paracho, en Zacán. Quiero agradecer a la familia Campos Salceda y al señor Quintana de Iscaret por la atención de haber pensado en la conmemoración en la cazurilla, en el pergamino o en la presea para los hermanos Bautista Ramírez. Como este grupo, hay varios grupos, qué bueno que se estén realizando y qué bueno que continúe el programa porque hay muchos músicos, muchos danzantes que merecen también este premio. Muchas gracias a la familia Campos Salceda, muchas gracias a todos ellos y muchas gracias a ustedes por su presencia. El grupo Herambi va a seguir viviendo, solamente en este momento lo integramos, Juan Bautista Ramírez y yo un seguidor, Javier Bautista Ramírez. Muchísimas gracias. Esta distinción la hacemos y la convivimos con ustedes gracias a mi señor padre Santa Juan Bautista Silva de la comunidad de Agüiran. Para él, nuestro corazón siempre vivirá con su música de Agüiran y de Paracho en el corazón de nosotros. Y aunque en esta ocasión, la luz no existe, la luz existe en nuestra música y en nuestro corazón. Para todos ustedes, gracias. Los protocolos siempre se rompen. Y si ustedes están de acuerdo y así con esta tensión y este silencio, vamos a hacer un solo grupo con los hermanos Bautista y su descendencia y Grupo Tumviecha, si ustedes están de acuerdo. ¡Y arriba Huiran! ¡Y arriba Huiran! ¡Y arriba Huiran! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!